Decidimos interrumpir nuestro viajecito hacia Kaviagüe Hay piedras, más a la derecha, más a la derecha Amigos, a todos, a los 7 Estamos próximos a arrancar nuevamente Estamos yendo de... ¿De dónde? De Villa Pehueña Para Kaviagüe Necesita todas las zapatillas secándose ¿Ves dónde vamos a pasar la noche? Estamos en un lugar lindo y me inspiré a hacer un rico desayuno Cosa que jamás hacemos, solo tomamos café con leche Huevos revueltos con queso Y galletitas Bueno, no solíamos comprar pan Cereales con leche Pomelo Un poquito de azúcar Y café con leche Buenísimo ¿Y esto? Esto nos ofía la cuestión Ah, ahí está, ahí está el repasado blanco ¿Qué está? Bueno, decidimos interrumpir nuestro viajecito hacia Kaviagüe Para intentar algo más Fuera de lo común, digamos Para intentar algo más Fuera de lo común, digamos Volví a agarrar el kayak Salí por la ruta Y volví para acá Ahí está Chiru Bajando las tablas El kayak ya lo tenemos acá abajo Y eso explica por qué estamos con los trajes de no prender Ya estoy listo para salir Y nos vamos a tirar de esa montaña Vamos llevando el kayak al río Está pesadito con todos los equipos de snowboard Vamos a hacer un par de curvas de río Y después vamos a dejar el kayak del otro lado del río Uy, sí, acá empieza a bajar la profundidad, guarda ¿Cómo vamos, capitán? Vamos, perfecto Hay piedras, más a la derecha, más a la derecha Hay piedras, más a la derecha Hay piedras, más a la derecha Ay, la co**a, la lora No me vas, tú vas a salir, me subo y tenés que salir Dale, sí, sí Estoy Se va con izquierda, se va con izquierda Acá me tiró a la derecha un toque Bien Bien Acá a la izquierda, no? Sí Al más con derecha Dale No sé si vamos a llegar ¿Crees que intentemos? No, no, no No, no 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 Eso era lo que quería hacer El perfecto, boludo Eso era el plan Ah, cagando Me iba a meter así Cagando Es re divertido Sí, mirá, mirá Llegamos justo a lo que veíamos desde el dron Yo no le tenía fe, quiero ser sincero Está re blanda la nieve Aparte obviamente estamos como en patas Entonces es mucho más punzante Pase uno de la travesía Y ya llegamos al punto de salida Vamos a poner las tablas y arrancar la expedición por aquel lado. Medias, llaves, camperas. Vamos el kayak acá para cruzar la vuelta y ahora vamos a llevar la terminata para arriba. Si te animas a andar por ahí, pero eso para mí se cae. No, el tema es que te vayas por abajo. Te llega la corriente. Está todo suelto, esto agua ahí abajo. ¿Y allá que está mucho más abierta? Muy lejos no nos vamos a ir, es poco profundo. Si, crucemos ahí ni nada. Igual no sé si se rompe, eh. Lo veo bastante firme. ¿Hay tierra abajo? Si. No, porque ahí tiene un quiebro, eh. Ah, ahí tiene un quiebro porque se cayó. Bueno, esta es la ventaja de hacer actividades en la primavera. Todavía hay nieve, pero hace calor. Porque la verdad que mirá que estamos en el traje no prenden la nieve. Por eso la tabla deberíamos hundirnos menos con él, eh. Bueno. Pero por lo menos no nos hundimos, eh. Bueno. Me da recansar. No, la otra es hacer a pata. Así, eh. Algo así. Ahí. Es tipo monopatín, pero... Una buena técnica cuando no tenés raqueta de nieve. Una buena técnica cuando no tenés raqueta de nieve. Qué día, eh. Poniendo las medias y las botas para subir un poquito más y después ya tiramos. Estamos próximos a arrancar nuevamente. Ya estamos con las botas puestas. Nuestro look de neoprene y nieve. Algo así como un water snow. Vamos a encargar la subida. Y el próximo va a ser ya el descenso. Estoy subiendo con las botas listas. Ya en ese arbolito nos tiramos. Acá estamos finalmente debajo del árbol, que era nuestro objetivo. Para emprender el descenso. Chilo se tuvo que sacar las botas porque se llenaron de nieve. Y ahora en breve. Ya estamos encarnando. El chesmovil está ahí. Y nos vamos a tener que volver por todo este camino. Hasta el kayak que está por allá. Y después, volver a la ruta. Y caminar hasta el chesmovil. Ese es el plan. Toda la planificación del día para finalmente Hacer la bajada y volver a la camioneta. 5 segundos de disfrute. Bueno, buena bajada. Vamos, vamos ya. Qué poquito duró, ¿no? Bueno, bien. Estuvo bueno. Ya estamos listos para el carro. Bueno. Acá no todo para cruzar nuevamente. Vamos a cruzar acá. Vamos a sacar el kayak ahí. Hilar el camino. Buscar la camioneta. Tragarla y cargar el kayak acá. Es una opción a la logística del final. Dejamos las tablas acá. El kayak allá al lado del río. Vamos a ir allá un par de kilómetros a buscar la camioneta. Tragarla hasta acá. A ver si la podemos bajar. Y buscar las tablas mientras se secan acá. Y el kayak que quedó para allá. La pioca de la llegada siempre. La pioca de la llegada. Ahora a desarmar todo. A colgar las cosas húmedas. Y a ir a buscar el kayak que nos quedó bastante lejos. Igual que las tablas. Así que en eso estamos. Una experiencia fantástica. Una de tapate y te film. Logramos calibrar la ducha. Y podemos decir que la ducha ya está bastante más afinada. Cambiaría la posición de la ducha. Pero va. Temperatura del agua. Temperatura del agua perfecta. O sea que podemos decir que a nuestra cuarta ducha casi logramos la perfección. Ya estaríamos perfecto. Falta terminar la puerta pero bueno. Bueno. Detalle. Detalle. Bueno me voy a secar. Bueno. Para variar tuvimos un problemita con la camioneta. Esto hacía bastante que no pasaba. En defensa del chismóvil. Empezó a hacer un ruidito acá. Un ruido acá en la rueda trasera. Y lo que pudimos detectar es que uno de los rulemanes estaba roto. Estaba un poco golpeado. En realidad no está tan roto. Estaba un poco golpeado. Entonces lo que hicimos fue buscar uno que teníamos repuesto. Que es este. Nada. Ahora en un rato lo vamos a cambiar acá en la gomería. Le van a engrasar. Que grasa no tenemos. Eso es una próxima adquisición. Y mientras tanto nos vamos a comer. Como también se fueron a comer la gente de acá en la gomería. Vamos en Callagüe. Conociendo un nuevo centro de esquí que no habíamos conocido. Tenemos solo venida en verano. Tenemos la vista del volcán. Está hiperactivo el volcán. Por suerte las pistas se ponen a esquivar todas. Pide nieve. Pero están todas cubiertas. No se rizan. Solo por las pérdidas. Creo que sí. Ya está bueno. Hay un montón de nieve. Está bueno. Está todo tapado con nubes que vienen de Chile. Y ahí encima hasta el crato del volcán que está tapado también. Con todo el humo y el azufre que sale. Qué loco. Están esquiando sobre ceniza. Muy loco. La conclusión de este día de Callagüe es que es un lugar muy lindo. Con mucho potencial cuando la nieve vuelve. Tiene lo que estaría pasando. Es muy raro estar sin esquiar. Con un volcán activo. Zarpado como eso. Con olor a azufre. Que hay casi todo cerro donde no viento. Y con pistas con ceniza. Eso es lo que es re loco. Estamos yendo de Callagüe rumbo a Chosmalal y luego a Mendoza. Vamos a ver si en el camino pasamos por unas cascadas. Encontramos por ahí que estaban buenas. Estamos haciendo los últimos chequeos de redes. Porque podemos estar sin internet durante un tiempito. Nos despedimos de Callagüe. Mirá, un montón de ceniza tiros mal. Acabamos de llegar al Salto del Agrio. El Salto del Agrio. Desde 1947. Se empezó a notar como un parador. Visitorio. Y oscular. Para toda la gente que quisiera venir a visitar. Y nosotros no podíamos ser menos. Así que acá vamos a parar. El Salto del Agrio. Llegamos al Salto del Agrio. Se la puede ver a Chilu infringiendo las normas una vez más. El Salto del Agrio es la cascada que se forma del río agrio. Pasa por Callagüe por lo menos. Él está arriba. No sé si va o viene. Pero está acá. Es de hielo. Es un típico río de hielo. Un re cañador. Un topado. Y se llama el Salto del Agrio. Es un río agrio. Porque es agrio porque viene del volcán. Y debe tener azufre. Y se fue ahí. Jajaja. El cerrito en medio de Neuca. No me da la nada. Cerca de la cordillera. Y ese le agarró calor y... Se fue a echar un rato ahí al... Banco de la Plaza. Un tornerito. Chiquitito. 20 km por hora eh. Se dio cuenta que venías y dijo... Y Kono. Mejor no. Y este... Y ahora se ha repetido. Espera. Espera que se pasen. Bueno, ahora que este... O sus patrullos son menos torpes. Salimos de la Patagonia. Chau Patagonia. Hasta el verano. Chau Patagonia. En medio de la cordillera. Y nos dimos cuenta que esto es el... Es el auténtico Woodstock. De montaña. A mi tumba de nieve. Chico. Cualquier cosa... No sé si está prendida. ¿Está prendida? ¿Está prendida? Adelante. ¿Está prendida? ¿Qué? La cámara. Está prendida.